¿Qué es la industria 4.0? Ha sido un viaje muy, muy interesante. Fuimos partícipes hace 10 años en Alemania de la creación del concepto de Industria 4.0 porque estamos convencidos que estamos entrando a la era de la digitalización. Entonces, justo desde el primer año empezamos también a traernos todo este conocimiento a México. Y participamos en infinidad de foros y transmitiendo el conocimiento a estudiantes y a clientes para poder aprovechar esos beneficios en el país. Y vemos los frutos, no solo con este tipo de eventos, como la ITM, donde realmente nos da muchísimo gusto ser una de las empresas pioneras también, junto con la Hanofemes en traer esta tecnología a México, porque definitivamente es el siguiente paso para la industria en el país, para poder seguir siendo competitivo, para poder continuar siendo el músculo industrial de Latinoamérica que hoy somos, requerimos subirnos a la ola de la transformación digital. Y justamente para eso es que estamos aquí, para transmitir estos beneficios y sobre todo entender las necesidades de los clientes que nos comentan, porque aquí hablamos de trajes a la medida, son soluciones individualizadas, que de lo que se trata no es de perseguir la tecnología como fin, sino más bien mejorar los parámetros de negocio de las empresas, que tienen que ver mucho con eficiencia, hacer más con menos, mejorar la calidad, mejorar la flexibilidad, o sea, en una misma planta o línea, hacer más variedad de productos. Los clientes cada vez quieren productos más individualizados, pero tienen que ser fabricados de una manera económica, pues por eso flexibilidad. Luego también hablamos de digitalización para poder dar al consumidor final exactamente ese producto individualizado que está requiriendo y con eso, y hacerlo no solo de una manera eficiente en costo, sino también de una manera amigable con el medio ambiente, de una manera sustentable, que cada vez es un tema más relevante. Y además, poderlo hacerlo en un ciclo de, en un tiempo de entrega más corto. O sea, hoy estamos en un mundo de innovación, en donde los ciclos de innovación son cada vez más reducidos. Entonces, a través de la tecnología, logramos acelerar los procesos de diseño, fabricación y entrega de los productos. O sea, estamos hablando de ahorros de 30, 50% en los tiempos, que normalmente tarda un producto en ser diseñado, fabricado y entregado al cliente final. Entonces, y aquí tenemos toda la cadena de digitalización, desde el diseño, el diseño del producto, la simulación de la producción en el mundo virtual, y luego la fabricación ya en el mundo real con automatización Siemens. Y conectamos lo que llamamos el gemelo digital. O sea, la simulación, el diseño virtual y luego la producción en el mundo real, físico. Y conectamos ambos mundos. Entonces, vamos mejorando siempre el modelo virtual, para que cualquier cambio, cualquier nuevo producto, fácilmente se pueda, se pueda fabricar. La verdad es que hemos visto, si hablamos del camino de hace 10 años para acá, pues los primeros años fue mucho de evangelización, si queremos verlo así, de las bondades de este nuevo concepto. Pero hoy en día ya vemos que empresas han planeado esto en sus operaciones, se han subido a la transformación digital, y estamos viendo ya los frutos de todo este trabajo, no solo de promoción del concepto, sino también de capacitación del recurso humano, del talento, para que pueda implementar este tipo de soluciones. Entonces, la verdad es que muy entusiasmado de ver la evolución que ha tenido el país en estos sistemas, que son clave para el futuro. La pandemia ha venido a acelerar mucho de las cosas que ya venían, pero nos forzó a cambiar dramáticamente la forma en cómo vivíamos, cómo convivíamos y cómo trabajábamos. Entonces, las herramientas digitales ya hoy son parte de la cotidianidad de todos nosotros, desde los estudiantes hasta los empleados de una empresa, para poder convivir, colaborar, ejecutar y seguir estando cerca, seguir estando en contacto. Entonces, herramientas y ejemplos tenemos muchos. O sea, cuando arrancó la pandemia, teníamos un requerimiento muy, muy importante de conocimiento de nuestros clientes. Implementamos un esquema de webinars para transmitir tecnología. Tan solo en los primeros tres meses tuvimos más de 30 mil participantes en los webinars que implementamos. Incrementó 500% la demanda de servicios de expertos de tecnología para apoyar a nuestros clientes en la industria de seguir operando. tuvimos soluciones aplicadas a cuidarnos entre nosotros, por ejemplo, utilizar sensores para localizar a las personas en una misma planta y salvaguardar la sana distancia. edificios inteligentes para poder usar funciones inteligentes del edificio sin tener que manipular superficies que podrían estar contaminadas para manejar aire acondicionado, iluminación, información, todo desde apps y no tener que estar manipulando superficies y reducir riesgos. Entonces, la verdad es que es tecnología aplicada, bueno, y operaciones de industria que ya los supervisores, los gerentes, no necesariamente tienen que estar en el piso de producción, sino que desde sus casas o desde otra localidad pueden estar monitoreando una planta al otro lado del mundo a través de sistemas de automatización conectados a la nube y poder estar tomando decisiones en tiempo real sin tener que estar físicamente ahí. Todo esto ya lo tenemos disponible, implementado y también lo usamos en nuestras propias plantas. Mira, nosotros estamos muy entusiasmados porque las tendencias que vemos en el mundo tienen que ver mucho con sustentabilidad, con descarbonización. En eso estamos, más de la mitad de nuestro portafolio está exactamente dirigido a este tema. Vemos una tendencia importantísima de la digitalización y esto es automatizar la producción, capturar la información y luego sacarle provecho a esta gran cantidad de datos, hacerlos inteligentes y que sirvan para mejorar la producción. Y en esto estamos, el Big Data, por ejemplo, es una tendencia importantísima que tiene que ver con eso, con sacar información inteligente y justamente eso es lo que estamos haciendo. Estamos atendiendo la tendencia de urbanización, por ejemplo, que las personas cada vez más se están concentrando en las grandes ciudades y para esto necesitamos ciudades más inteligentes, más interconectadas, sistemas de movilidad, cada vez más inteligentes, más eléctricos. Estamos cada vez en un mundo más eléctrico y los edificios también hacerlos cada vez más inteligentes, más eficientes desde el punto de vista energético, o sea, consumir menos y más eficiente. Y en la industria, vemos cada vez una industria más automatizada, más autónoma, o sea, vemos que las máquinas se van a empezar a hablar entre sí y van a poder empezar a tomar decisiones sin la intervención humana inmediata y haciendo el sistema mucho más rápido, más eficiente. Entonces, justamente en estos sectores es donde estamos nosotros trabajando con nuestros clientes para hacerlos más eficientes. Entonces, vemos con mucho optimismo el futuro. Mira, estamos en un momento clave para el desarrollo de la industria en el país y los conceptos de industria 4.0 que tenemos hoy, o 5, o 6, o 10, que vamos a seguir creciendo, van a tener que ver con hacer las operaciones cada vez más autónomas. Otro lo que vemos es un desarrollo cada vez más profundo del gemelo digital, o sea, la simulación de los procesos hace mucho más eficiente el después construirlos en el mundo físico. Y entonces, estamos viendo que esto es una tendencia importantísima en el mundo que va a dar pie a muchas más revoluciones en el futuro. Tenemos un gran compromiso con el país. Este año cumplimos 127 años de presencia en México con una gran presencia de más de 7 mil colaboradores en todo el país, y en México, en Centroamérica, en el Caribe también. Y estamos muy entusiasmados por trabajar en equipo con todo el ecosistema, con la academia, con el gobierno y con la industria para poder seguir desarrollando estos conceptos que son tan necesarios para seguir desarrollando la industria del país.